Xbox Gate, ¿qué está pasando? Para quien viva debajo de una piedra no se ha enterado de nada. Lo que está pasando es lo siguiente, gente. Había rumores muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes de que Xbox estaba pensando, tenía planeado sacar franquicias suyas, ¿vale? Exclusivas. En Xbox, que ya salen, en PC, que ya salen, por el Game Pass y tal, pero además en PlayStation 5 y Switch. A lo que la gente se lleva las manos a la cabeza. ¿Cómo? ¿De dónde salen estos rumores y por qué? Vale, estos rumores salen, os lo digo ya, desde, no sé si está por ahí la imagen, si la tenéis me ayudáis a mostrarla porque la verdad que no la he buscado. Que se había hecho data mining del Hi-Fi Rush, el juego este conocido del chavalín con el iPod este de corazón y, bueno, lo hemos jugado aquí, es un juegazo la verdad. Habían filtrado algunas imágenes y tal, porque habían data mineado el juego y dentro del propio juego había un diseño del chico con la camisa azul de PlayStation, con un logo o algo así, una frase que ponía, ya estamos aquí. Otro de Switch, que también ponía otra cosa, que era roja la camisa y otra verde, ¿vale? De Xbox. Bueno, básicamente lo habían... Entonces, se indicaba que en un punto del desarrollo del videojuego, este juego estaba intencionadamente pensado para sacarlo en PlayStation 5 o Switch. Vale, esto se debe a muchas cosas. Tened en cuenta que cuando se hizo la compra de Microsoft a Bethesda, el juego este ya estaba en desarrollo, pero no estaba de una manera avanzada. Al fin y al cabo, el juego salió el año pasado. Entonces, podía ser por eso y simplemente no lo quitaron o podía ser porque realmente Xbox sí que estaba pensando en sacar ese juego ya en otras plataformas. Luego salió otra cosita más, que era Sea of Thieves. Reportaron que Sea of Thieves también era un juego que podía salir. Ya sabéis, Sea of Thieves es el juego de rare, de piratas, que mucha gente le mola y tal. Tiene cierta comunidad. Pues salir también en PlayStation 5 y Switch creo que le daría un empujón bastante interesante a la comunidad de ese juego. Y ahora se habla también de Indiana Jones, ¿vale? Indiana Jones, que este además tiene cierta lógica que esto ocurra porque recordad que Indiana Jones es de Disney. Entonces, cuando, claro, te pones a hacer un juego de Disney, gente, con una IP que tiene Disney y lo quieres lanzar en Xbox, yo creo que a Disney, mucha gracia, no le hace que se lance solamente en Xbox porque Disney ya tenía el trato con Bethesda, al parecer, de hacer este juego y tal, pero luego vino Xbox, lo compró y tal. Entonces, Disney como que ha presionado un poco también para que este juego pueda salir en todas las plataformas y tenga más ventas, ¿no? Entonces, se están hablando de todas esas cosas. Todo esto eran rumores hasta que de repente Phil Spencer, que es el jefe de operaciones de Microsoft, lanza este tuit ayer. No voy a atreverme a decir confirmado porque no creo que sea confirmado, pero sí que es cierto que no lo desmiente. Yo creo que esto lo desmentiría rápido, ¿vale? Phil Spencer, pero no, no es así. De hecho, mirad lo que dice. Estamos escuchando todo lo que decís y estamos planteando hacer un update de nuestro nuevo plan de negocio la semana que viene. Estamos viendo, mirando hacia adelante y ver cómo podemos mostraros todos los detalles y nuestra visión del futuro de Xbox. Está iTunes, es algo así como, estad atentos, ¿vale? Básicamente, esto, yo, gente, yo creo que es, o sea, que alguno me llame loco si quiere, pero yo, para mí esto es blanco y en botella, o sea, es que no hay más, ¿vale? Y lo que dice, estamos viendo cómo vamos a abordar el futuro de Xbox y nuestro nuevo plan de negocio, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de detalles. Vamos a hablar de detalles para que entendáis por qué esta jugada puede ser bastante buena para Xbox, por cierto. A mí me parece una jugada bastante buena. Veníamos de rumores y de repente se pasa a lo que viene siendo ya el hostia puta, que esto puede ser verdad, ¿no? Y posiblemente acabe siéndolo. Entonces, la semana que viene puede que haya un evento y Phil Spencer nos diga un poco qué es lo que va a pasar, ¿vale? Vamos a decir que tendremos que esperar. Ahora mismo la industria está un poco nerviosa y tal. Deciros lo primero de todo es que esto viene de gente bastante fiable y afina a Xbox, ¿vale? Esto no es algo inventado, ni rumores tontos, ni movidas, que no estamos inventando los youtubers, los streamers, nadie. Esto viene de la prensa del videojuego, concretamente de un periodista y muchos otros, pero hay un periodista que es muy, digamos, que tiene mucha credibilidad en todo lo que dice de Xbox, porque está muy dentro de ese tema, que es de la revista The Verge. Y no me acuerdo su nombre ahora mismo. Tom Warren o algo así se llamaba, gente, no me acuerdo. Y ahora bien, nos ponemos en varios escenarios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando básicamente es que Xbox, la división de videojuegos de Microsoft, que es Xbox, seguramente se vuelva una third party, un publisher, y empiece a sacar videojuegos en todas las plataformas, ¿vale? Aquí pueden pasar varias cosas y podemos dibujar varios escenarios, ¿vale? Pero es bastante lógico dar este paso. Mucha gente se está llevando las manos a la cabeza. Mi opinión es que Microsoft posiblemente no saque una nueva Xbox. Yo creo que no va a sacar una nueva Xbox. Entonces, me di cuenta como mucha gente no sabe mucho del tema videojuegos, del tema consolas y demás, no están muy metidos, porque solo ven lo típico de esto vende. Pero es que las cosas no funcionan así, ¿vale? Para que lo sepáis. Por ejemplo, el Rich me contestó y me dijo, no creo yo que no vayan a sacar una Xbox, te has tirado un triple porque hay 24 millones de consolas y no van a dejar de vender 24 millones de consolas. Para empezar, 24 millones de consolas son una puta mierda. Sé que muchos diréis que son una puta mierda, os lo aseguro. Para seguir, eso no son ventas. Es pérdida de dinero, ¿vale? Microsoft ha perdido mucho dinero con esas consolas. Igual que PlayStation, ¿eh? Pierden las dos. La única que no pierde dinero aquí es Nintendo, porque Nintendo saca un software muy inferior que es barato, por así decirlo, entre comillas, y tampoco es que ganen demasiado. Son márgenes más ajustados, pero ya está. Y Nintendo se lo puede permitir, ¿vale? Pues Nintendo lo lleva haciendo desde hace bastante más tiempo. Y aparte, te lo pone más barato, porque las otras son más caras y tal. Entonces, no penséis por ningún momento que vender Xbox es un negocio. No, para nada. De hecho, no es un negocio. Normalmente, al principio de la generación se pierde, a la mitad de la generación se mantienen unos márgenes muy ajustados, casi nulos, y al final de la generación se hacen unas versiones un poquito mejores ya, como ha pasado el tiempo, ya eso está un poquito más optimizado, ya la tecnología no está en cara y tal, y se empieza a ganar algo, ¿vale? Pero es que el negocio de las consolas, gente, nunca han sido las consolas, que lo sepáis, nunca, jamás, nunca, ¿vale? Siempre han sido, solo hay un caso, uno, en el que fueron rentables las consolas, y algunos sabéis cuáles, y fue Nintendo, ¿vale? Porque se vendieron cantidades obscenas de consolas, y además eran muy baratas de hacer. Aquí la pregunta es la siguiente, ¿es probable que Xbox, el futuro de Xbox, sea abandonar la Xbox? Xbox, mucha gente está diciendo que no, pero mucha gente se deja llevar un poco por los colores estos estúpidos que tienen, de yo soy Xbox, yo soy de Play, están diciendo que no lo va a hacer porque si no pierden la batalla, no sé qué. No hay ninguna batalla, gente, por ningún lado, la batalla la tenéis entre vosotros, ¿vale? La batalla aquí son costes, dinero, y ya está, y qué batalla ni qué hostias. Si es que es muy simple, si dejas de perder dinero con la Xbox, vendes poco, llevas dos generaciones seguidas vendiendo menos que... Eres la última consola, llevas dos generaciones seguidas siendo la última, porque Xbox One fue la última, la menos vendida entre Nintendo y Play, y esta está siendo también mucho menos. PlayStation creo que lleva ya 50 millones, ¿no, gente? PlayStation 5, y esta Xbox One, o X, o como se llame, la Xbox X, que la One era la anterior, lleva 24 millones o por ahí vendidas, y eso que es mejor que la Play, porque la Xbox Series X es mejor que la Play 5, ¿eh? Técnicamente lo es, pero no te vale nada tener una consola mejor si no tienes juegos, ¿me entendéis? Entonces es... es una tontería. Y la movida es, estás perdiendo dinero con tu división de consolas, por lo tanto, ahora Xbox se plantea su jugada, que por cierto, esto no es nuevo, Xbox estuvo a punto de abandonar, que esto no es un abandono, ni es perder guerra de consolas ni hostias, ¿eh? Insisto. Pero Xbox sí que estuvo a punto de abandonar este barco hace dos generaciones, al final de... al principio de la Xbox One, que fue fatal, y estaba dando Matrix y no sé qué, y vino Phil Spencer y lo mantuvo, pero estuvo a punto Microsoft de mandarlo a tomar por culo, ¿eh? Estuvo a puntito, o sea, de hecho había muchos rumores en aquella época, me acuerdo, y al final nada, al final se lo... sí, con el tema de Kinect y demás. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a hablar rápido. Es la segunda generación que van perdiendo en temas de consola, pero ojo, porque esto es lo de siempre, ¿vale? Esto es como el Barça y el Madrid. Si uno te dice que el Vinicius ha marcado tres goles, el otro dice ya, pero es más malo que la hostia, o sea, es mejor Ronaldinho, yo qué sé, estoy poniendo cosas absurdas, pero igual de absurdas que son en los videojuegos, o sea, en los videojuegos pasa lo mismo. Si te dicen que Xbox no está vendiendo consolas, todos los de Play, los piperos, dicen... Ah, pero eso es lo que ha perdido la guerra, es que no vende, es una mierda la consola, no sé qué, vamos a ver. Xbox, aunque os duela pensar en esto y seáis los más piperos del mundo y queréis ver esta visión, Xbox no vende consolas y le suda la polla venderlas, gente. Literalmente le suda a los cojones venderlo. A ellos les da igual. Venderte la consola. Por eso, por eso, precisamente, probablemente, dejen de vender Xbox. Y yo creo que esta va a ser la última. A lo mejor no esta, pero la siguiente, o la siguiente. O sea, habrá una más a lo mejor, la revisión, esta que van a hacer, y luego ya no habrá ninguna más. O a lo mejor hay una nueva, la siguiente generación, y ya luego se retiran. Pero el negocio de Xbox, gente, no es la puta consola. El negocio de Xbox es el Game Pass y los servicios, ya está, punto. Y es donde sacan dinero de verdad. Y además es un negocio muy afín a lo que ha hecho siempre Microsoft. Es muy Microsoft. Entonces, probablemente, yo creo, yo mi apuesta, que no digo que tenga razón, ¿eh? Mi apuesta es que esta va a ser la última Xbox que saquen, gente. Su negocio, ahora mismo, gente, aparte de que estamos hablando del negocio de los videojuegos, porque su negocio real es otro, con el que ganan mucho dinero, estamos hablando de los videojuegos, es el Game Pass. Bien, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué se van a retirar, por así decirlo? Que no han dicho nada, no es oficial. Yo apuesto que sí, que va a ocurrir. ¿Qué está pasando entonces? Pues muy simple. Microsoft ha hecho una inversión titánica. Ha comprado Bethesda y Activision Blizzard, entre otras cosas. Entre Obsidian y varias cosas más. Ha sido muy bestia esa compra. Han gastado muchísimo dinero. Y ahora tienen que rentabilizar, ¿vale? Tienen que rentabilizar un montón. Hay dos maneras de rentabilizar esto. Una, hay varias maneras, ¿no? Pero vamos a tocar varias. Pero bueno, yo, dos principales. O suben el Game Pass, que ya lo hicieron en agosto del año pasado. O empiezan a vender sus juegos en más sitios. En todos los sitios donde se puedan vender. Porque ahora mismo tienes un montón de estudios a tu cargo. No sé si habéis visto la fliolera de estudios que tiene ahora mismo Xbox y de gente trabajando. O sea, es una puta locura. Y eso que ha despedido un montón. Y de hecho, no sé si os acordáis que hace poco, Activision y Microsoft, han despedido a una barbaridad de gente. ¿Cuántos fueron? ¿1.500 personas? 1.900. Pues eso, casi 20.000 personas. O sea, casi 2.000 personas, perdón. Que dudas cabe de que Microsoft, pues no tira. No tira porque tiene que vender. Ojo, no tira en su división de videojuegos. Que mucha gente esto no lo entiende. Entonces, la realidad es que Microsoft compra porque hace inversiones y necesita gastar dinero por temas también de impuestos, ¿vale? Que esto ya ha sido otro día, si queréis lo hablamos, pero tienen que hacerlo. Pero luego tú, cada división tuya tiene que ser estable y económicamente rentable y suficiente por ella misma. Tú no puedes estar metiendo dinero ahí como si fuese un saco eso. ¿Por qué no? Porque le ocurre a Amazon con Twitch, por ejemplo. Entonces, se tiene que hacer todo lo rentable que pueda, ¿me entendéis? Entonces, ahora pillan Activision, pillan Bethesda y despiden 2.000 personas. No cuadra. No cuadra. La jugada no cuadra por ningún lado. Entonces, es lógico que ahora otro paso sea intentar rentabilizar lo máximo posible lo que están haciendo. Porque, os recuerdo una cosa, que mucha gente esto no lo sabe. Game Pass no da dinero ahora mismo. Game Pass es una apuesta de coger toda la cuota de mercado que pueda Microsoft para luego empezar a ganar dinero subiendo el precio e intentando tener más base. Ya está. O sea, es que no da ni un puto duro prácticamente Game Pass. Entonces, si están perdiendo dinero en que no venden consolas, porque no, aunque vendiesen, tampoco iban a ganar. Si están perdiendo dinero gente en Game Pass, porque cada vez que sale un juego medianamente bueno tienen que soltar no sé cuántos millones a la empresa, como a 200 o 300, como hicieron con Jedi Survivor. Si están perdiendo dinero por varios sitios, por el Game Pass, que, yo qué sé, pues algún sitio tienen que sacar pasta. Pues, ¿qué han hecho? Y luego encima vas comprando estudios, pues, ¿qué haces? Despides a un montón de gente y ahora pones a rentabilizar la empresa. ¿Desde dónde va a venir la rentabilización de la empresa? Van a subir el Game Pass, seguramente, en algún momento lo van a subir de nuevo, seguro. Estoy convencido de que lo van a hacer. A lo mejor no este año, pero sí el siguiente. Abandonar la consola, porque te ahorras un montón de dinero. Pero una barbaridad, de hecho. Y tres, sacar videojuegos en todas las plataformas posibles. Y cuando digo todas las plataformas posibles, son todas las plataformas posibles. Móviles, PlayStation, Switch e incluso televisiones, que ahora mismo tienen app para poder jugar al Game Pass, ¿eh? Que eso está ocurriendo, ¿eh, gente? Y de hecho creo que hay alguna que ya lo pueda hacer. Samsung, creo. Creo que Samsung ya lo hace. Y ya las han puesto Game Pass. Entonces, es la única manera. Por lo tanto, Xbox pasaría a ser un publisher, empezaría a meter pasta. Samsung y LG, pues eso. Yo sabía que había una, pero no sé si había dos o tres. Empezarían a meter sus juegos en todos lados y empezaría a ganar pasta, gente. Me parece un paso lógico, normal. Y además pega mucho con lo que hace Microsoft y sus sistemas operativos y todo lo demás. Entonces, yo lo veo, creo que es inteligente. No confundáis esto con que me gusta o no me gusta. Me gusta. Ahora podemos hablar un poco de los pros y los contras si queréis. Pero que es un paso lógico y que sin duda va a mejorar la división de Xbox, de Microsoft. Seguro, vaya. O sea, es que no tiene sentido que no sea así, ¿me entendéis? O sea, es lógico a más no poder. El tema es el siguiente, ¿vale? También os voy contando cosas, fuentes, historias que han ido contando. Activision, desde que compraron Microsoft, Activision Blizzard, Activision ha insistido mucho a Microsoft que hay que vender en todas las consolas. Y esto fue lo que dijo Tim Stewart, que por si no sabéis es el CFO de Microsoft o de Xbox era. Creo que era de Microsoft, que es básicamente el que se encarga del dinerito, ¿vale? Dijo literal, la visión de Activision nos gusta porque podríamos vender nuestros juegos en todas las plataformas, incluidas aquellas que veíamos antes como competidoras. Esto lo dijo Tim Stewart hace ya meses. No se le tuvo mucha idea porque era como, bueno, es un consejo que le ha dado Activision. Pero ahora estamos viendo que esto puede ser el camino por donde iba todo. Y al final han saltado ahora todas las alarmas, toda la gente que tenía información la han soltado de golpe. Y al final, pues, Philip Fencer ha tenido que decir, oye, vamos a enseñaros nuestra visión del futuro porque es esta. Porque luego había la movida Call of Duty, no sé si os acordáis de la movida Call of Duty. Los Call of Duty venden muchísimo y donde más venden, ¿dónde es? En PlayStation, gente. Y Activision se va a quedar sin todas esas vendas de Play. De los putos Call of Duty. Es una puto lacura esa, ¿eh? Hay muchos directivos de Microsoft, gente, que no hubiesen, no apostaban por Xbox y no querían meterse en el mundo de los videojuegos. Y hubo un momento en el que esto se pudo ir a tomar por culo, que fue el momento de Xbox One, 2, Matrix, Kinect y demás. Y al final, Phil Spencer tiró del carro e hizo lo del Game Pass y varias cosas más. Y han ido tirando, ¿vale? Los datos actuales, los últimos datos de Game Pass son de 25 millones de suscriptores. 25 millones. Diréis, ¡qué barbaridad! Bueno, os digo la estimación de Microsoft. Os digo lo que quieren tener ellos para ganar dinero. 110 millones. Y la gente sigue pensando que Game Pass da dinero. Y no tienen ni la mitad. O sea, no tienen ni un cuarto, prácticamente. Gente. Entonces, esto es lo que hay. Si no vas a llegar a más gente, porque yo veo muy difícil que de 25 pases a 100. Veo muy complicado, gente. Puedes pasar a 30. 35. 40 a lo mejor en un par de años si haces una buena campaña, marketing y tal. Pero es que no puedes, tío. Es que no vas a llegar a esos números. Entonces, si no vas a llegar a esos números, pues te vas a tener que subir el precio para intentar rentabilizar un poco y luego vender juegos de tus IPs, porque ahora son tuyas. Entonces, de esos estudios que has adquirido a otras consolas. Sony, a Microsoft. Te la doy también. ¿Vale? Entonces, bueno. Eso no va a ocurrir. ¿Vale? Lo que sí que puedo hacer es intentar ampliar el Game Pass por medio de mejores juegos, mejores ofertas, mejores historias con los estudios que tienen ahora. Pero eso lo iré olvidando. El Game Pass va a seguir siendo de Microsoft y va a ser más que nunca, además, en este futuro, va a ser más que nunca una cosa de PC. Para los jugadores de PC, gente. Yo sigo pensando que la consola portátil, o sea, perdón, la consola de tele y tal, con Game Pass y tal, puede triunfar. Lo que pasa es que puede triunfar cuando realmente tengamos buenos servidores, que no haya nada de lag, que todo sea como muy cómodo e intuitivo. Podría llegar el caso en el que eso ocurra. Puede ser que Xbox sea la primera que se meta en ese tema. ¿Y por qué? Porque además Xbox tiene una cosita, Microsoft en este caso, que tiene esa tecnología de servidores y tal, que la podría tener mejor que nadie, incluso. Mucho mejor que Google, a lo mejor. Que es Azure, ¿vale? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, yo, mi apuesta es que Microsoft se va a cargar la Xbox, gente. Creo yo. Pero bueno. Si no se la cargan es porque intentarán mantener la poca cantidad de usuarios que tienen en Xbox. Porque creo, tengo entendido que hay más usuarios de PC en Game Pass que de Xbox. Bastantes más, al parecer. En plan, una burrada más. Tiene sentido también. Pero bueno. Veremos a ver qué es lo que ocurre. ¿Vale? Pero mi apuesta es esa. Luego. La otra cosa que podemos ya hablar. Esto ya es su opinión de cada uno. ¿Vale? Y las pajas mentales que se quiere hacer cada uno. Yo siempre intentando hacerlo sin tener ninguna bufanda ni ser de ningún equipo. Porque a mí eso me da pereza absoluta. A mí solo me importa el puto PC. Que siguen saliendo juegos mejores para PC. Ya está. Entonces. ¿Qué es la parte negativa de esto, gente? La parte negativa de esto es que se queda como una especie de escenario casi de monopolio para PlayStation. PlayStation solo tendría de competencia Nintendo. Nintendo va a su bola. Es un producto totalmente distinto al de Play. Los únicos que se hacían competencia real eran PlayStation y Xbox. Y esto puede ser algo malo para el usuario. Por varias razones. Siempre la competencia es buena y mejora todo. Yo lo he insistido muchas veces. De hecho, a mí me da mucha pena lo de Xbox porque a mí me gustaría que Xbox fuese muchísimo más fuerte de lo que es porque nos vendría muy bien a todos, la verdad. Sobre todo para que espabilasen y empezasen a sacar los juegos que tenían en la época de 360, que era una de las mejores épocas del videojuego para mí, por lo menos. Me encantaba cuando estaba a tope con Gears muy divertidos, Halo, etc. Me hubiese encantado, la verdad. Pero la desgracia es que desde la One se hundió y más que sacaban juegos que podías tener en tu Play porque eran multiplataformas todos. Lo demás era basurilla. Comprarte un Xbox para un Forza Horizon me suda los cojones, ¿sabes? Y encima lo puedo jugar en PC. O sea, me da igual. Entonces, se queda como una especie de escenario de semi-monopolio para Sony. Y esto puede ser un poco malo en el sentido de que Sony... No digo que vaya a pasar, pero pasó, por así decirlo. Cuando Sega se retiró y PlayStation sacó la PlayStation 2, prácticamente era la única que estaba ahí, junto con la GameCube, creo. Y Nintendo seguía yendo a su puta bola. Y digamos que no fueron las mejores políticas las que adoptaron los de PlayStation. Y de la PlayStation a la 2, a la 3, perdón, no fue la consola que la gente quería. De hecho, ahí salió Xbox 360, le dio una hostia que te cagas a Play. Y Xbox 360 le comió la tostada a PlayStation precisamente por las cagadas de Play, de la Play 3, que era un mondongo. Entonces, podrían pasar varias cosas. Play se relaja, saca una Play más cara o saca una Play peor y más barata. Pero les da igual porque ellos quieren no gastarse mucho dinero. O sea, al fin y al cabo, que las dos empresas perdiesen dinero con sus consolas eran un poco por la competencia que tenían. Tenían que sacar una consola mejor que el otro y más barata. Esa era la movida. El kit de la cuestión es ese. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, les daría un poco igual. Dirían, coño, me hago una Play 6 que sea como a mí me salga de los cojones, porque me da igual Xbox porque no existe. ¿Vale? Y por supuesto no van a luchar con Nintendo, eso ya lo digo yo. Podrían sacar una Play peor o una Play más cara. Una de dos. Bastante más cara. A lo mejor, vete a saber, te sacan una Play de mil pavos. Pues la gente igual se echa las manos a la cabeza porque al fin y al cabo lo bonito de esto era que competían dos empresas muy grandes en sacarte la consola más competitiva al mejor precio posible. Y eso es muy bueno para el usuario. ¿Vale? Entonces, bueno, peores servicios también podría ser. Te da igual. Porque al fin y al cabo, si te dan un servicio malo en PlayStation, ¿a dónde te vas? A Nintendo para jugarte 15 Marios distintos al año y un Zelda que va a 3 FPS a PC. Ya, pero el PC no te ofrece servicios, gente. El PC no te ofrece servicios. El PC es el PC. Yo hablo del servicio. ¿Vale? El PC es el servicio, te lo das tú mismo. Steam, te pones happy, lo que a ti te dé la gana y ala, tiran. Entonces, por eso digo. Entonces, bueno, pueden, digamos que te ofrecen mal servicio y te tienes que joder. ¿Me entendí lo que os quiero decir? Pero, por otro lado, también hay cosas buenas. Que todos los juegos estén ahora mismo. Imagínate jugar a un Gears en tu Play 3. En tu Play 5, perdón. Imagínate jugar a un Halo. Imagínate jugar a Fable. Imagínate jugar a los Forza. Pues bueno, pues ahí está. ¿Vale? Pero bueno. Esto también beneficia bastante a Nintendo. Yo creo, gente. Esta movida. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo, si todos los juegos de Xbox salen para todas las plataformas, Nintendo sería la segunda consola, la primera consola, quiero decir, más rentable si lo que quiere el usuario es jugar a videojuegos. Pues, me explico. Tú tendrías un PC y luego una Nintendo. 100%. Es el mejor combo. Literalmente. ¿Vale? Tendrías un PC y una Play. O sea, y una Switch, quiero decir. O lo que tenga Nintendo. La consola Nintendo. ¿Vale? Es lo mejor. ¿Vale? PC y una Switch 2. Yo qué sé. ¿Sabes? Sería lo más rentable. ¿Por qué? Un Play 2 y un Nokia. ¿Por qué? Pues porque el PC, gente. Tienes todos los juegos. Tienes el Game Pass. Tienes todo lo de Xbox. Y también tienes lo de Play. ¿Vale? El único que no tendría esta configuración. Yo creo que sería yo, Juan. Que tendría su PC y su Play. Y lo de Nintendo. Pues ya sabéis por dónde. ¿Vale? Pero bueno. O sea, realmente. Siendo lógicos. Lo más interesante sería tener un PC. Y una Switch. O la consola Nintendo de esa época. ¿Vale? Porque Play te va a sacar sus juegos también en PC. Porque no nos olvidemos que Play está haciendo lo mismo. Está sacando sus videojuegos en PC. Gente. Lo saca más tarde. Pero lo saca. Porque al final ellos también tienen que hacer rentables sus franquicias. Todo esto que está ocurriendo, gente. Es un panorama. Que lleva ocurriendo ya desde hace tiempo. El año pasado fue un año muy difícil en la industria del videojuego. Este año está siendo peor. Por si no os habéis enterado. El año pasado hubo muchos despidos. Muchos despidos. Fue un año increíble. Y por eso se tapó un poco. ¿Vale? Porque fue un año increíble a nivel de videojuegos. Tuvo un montón de videojuegos muy buenos. Zelda. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Incluso Baldur's Gate 3. Y bueno. Ya sabéis que hay un montón de videojuegos buenos del año pasado. Que fue una puta barbaridad. Alan Wake. Etcétera. Starfield no es uno de ellos. Por desgracia. Y lo que pasó, gente. Básicamente es que se despidieron mucha gente en la industria del videojuego. Fue un año duro para la industria del videojuego. Lo que pasa es que lo taparon la gran cantidad de juegos buenos que hubo. Pero es que este año, gente. Este año ha sido peor. Y vamos. Estamos en febrero. Estamos a 6 de febrero. Y se ha despedido ya a más de la mitad de la gente que se despidió el año pasado. Estamos en febrero. Este año tiene pinta de pasar una carnicería. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Diréis. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿No se están vendiendo videojuegos o qué pasa? Sí se están vendiendo videojuegos. Pero la industria está más grande que nunca. Es más grande que nunca en cantidad de videojuegos que salen. Por si no os habéis dado cuenta. Os recomiendo ver alguna web. Que esto yo el otro día lo hice. Lo hice por hacerlo. Dije, voy a verlo. Coged 10 años, gente, de videojuegos. 10 años de videojuegos. O sea, videojuegos de hace 10 años. Poneros a ver los lanzamientos de hace 10 años. 10 años, ¿eh? No estoy diciendo 20. 10 solamente. Y mirad ahora. Los lanzamientos de ahora y la cantidad de videojuegos que hay. Vais a puto flipar. O sea, si no hay 3 veces más que hace 10 años. O 2. 2 y algo. Yo alucino, ¿eh? O sea, es una puta locura, ¿eh? O sea, ahora mismo hay demasiados videojuegos. Muchos. Y además muchos de ellos free to play. Y hay una cantidad de saturación enorme en el sector. Hay muchos jugadores también. Pero muchos de los videojuegos son excelentes o no venden y se estampan. Y esos estudios se van a tomar por culo y se despide gente. Y luego la otra cosa, la otra cosa ya, que esto ha sido proporcional también para el tema de la industria del videojuego, es que los videojuegos son ahora más caros que nunca porque se han subido mucho los estándares de calidad y hacer un videojuego triple A cuesta muchísimo más dinero que antes. O sea, es una barbaridad lo que cuesta un videojuego triple A ahora mismo, ¿eh? Y la cantidad de gente que involucra. Entonces, si ese videojuego cuesta tanto y no se vende, tienes que despedir a gran parte del equipo y a otra cosa. Este mes, Yakuza, Tekken, Persona, que sí, que sí. Y muchos más. O sea, muchos más. Es que no es normal la cantidad de juegos que salen ahora mismo. Entonces, todo esto está dando pues un... Está dando una especie de, yo qué sé, de escenario en el que parece que cuesta mantener esos estudios y que hay algunos que se estampan rápido y que hay muchos videojuegos bastante ambiciosos que cierran y están pasando bastantes cosas. Y al final pues hay despidos y hay de todo. Esto es lo que hay, gente. Y las empresas como Microsoft no son idiotas y lo que quieren es vender y a tomar por culo y ganar dinero porque han comprado mucho con el tema de BDESDA, con el tema de Activision Blizzard Kling, con todo eso han gastado mucho dinero y tienen que rentabilizar como sea. Y el Game Pass no está siendo lo tan maravilloso que piensan mucha gente que está siendo. El Game Pass es al fin y al cabo un producto de una inversión gigantesca que es una gran idea pero que necesita de muchos, muchísimos usuarios que ahora mismo no los tiene, ¿vale? O Microsoft llega a los 70, 80 millones o yo creo que con el Game Pass no va a poder, no tiene pinta, a no ser que haga este movimiento. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!